Yo desarrollaba como psicóloga un programa de intervención psicosocial en la asociación ECHERAT de familiares de presos y exiliados, pues bueno, trabajo de grupo, trabajo clínico, sesiones de terapia, porque al final esa realidad les influye directamente en su vida y es una realidad que conozco directamente también. Soy psicólogo y trabajo en la asociación ECHERAT como coordinador de asistencia sanitaria de los presos políticos vascos. Mi labor concretamente era elegir esa asistencia a los diferentes profesionales que tenemos en la asociación, porque nosotros pensamos que los presos tienen todo el derecho a recibir una asistencia integral sanitaria de todo tipo. Soy psicóloga de Jake y Addy y cuando los presos estando en prisión solicitaban asistencia psicológica, siendo portadores de todo su derecho para pedir visitas con un profesional de confianza, yo iba a dar ese tratamiento psicoterapéutico dentro de las prisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!